Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, les traemos un video bastante genial en el cual vas a poder obtener un baile totalmente gratis, simplemente con hacer estos siguientes pasos, así que recuerda como siempre estar suscrito al canal, activar la campanita y usar el código WOSA en su tienda de formas para apoyar este bonito canal, así que vamos a hacer esto muchachos, recuerda que también tenemos misiones de desafíos ya subidos, tenemos bastante información para que te pases y te des una vueltecita, así que simplemente tenemos que ir a la plataforma morada como están viendo aquí en pantalla, y nos vamos a ir a la sección de videojuegos, drops, justamente aquí donde dice notificaciones, le podemos apretar y te va a mandar a la sección de drops como estamos viendo, o simplemente copien la dirección url que tenemos en la parte de arriba, y en esta parte ya tenemos aquí donde dice reclamar ahora, yo lo voy a reclamar para que lo vayan viendo, aquí ya lo tenemos tal cual, y simplemente pueden ir con un canal bastante genial que está en este momento en directo, el cual es el buen ninja, y cuando entren en la parte de su chat, en la parte de aquí arribita, les va a ir apareciendo tal cual, que están haciendo el drop, y solo tienen que ver directos por media hora, o simplemente buscan aquí en buscar etiquetas, y buscan drops activados, y ya les pueden salir otros canales en vivo, y agarrar el que ustedes quieran, para verlo durante media hora, y obtener esto totalmente gratuito, obviamente vincula tu cuenta con la de Big Games, para que lo puedas obtener, así que vamos rápidamente al juego, para que vean que si me lo entreguen, y lo vean totalmente, pues ahora sí que en vivo, o sea, lo acabo de reclamar, y ya nos vamos a esta parte, recuerden que esto es limitadísimo, tienen muy poquito tiempo para hacerlo, así que en cuanto veas este video, corre a hacerlo, para que te ganes este baile totalmente gratis de la temporada, no sabemos si después pueda llegar a tienda, esa parte no la sabemos todavía, puede ser que sí, pero digo, ya lo tendré esto totalmente gratis, que yo creo que mínimo, 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 va a costar 500 pavos, así que creo que esa parte está bastante genial, para que ustedes tengan sus objetos totalmente gratis, en cualquier momento, así que ya saben, recuerden como siempre, compartir el video con sus amigos, para que también se enteren de esta promoción, activar la campanita, y siempre darse una vuelta por el canal, si es que no les notifica nada, para ver si de repente Fornes sacó algo nuevo, porque este tipo de promociones, son muy limitadas, y son rápidas, entonces a veces solo dan un día inclusive, para obtener algunas recompensas de este método, en el cual yo les estaré avisando, estar haciendo el procedimiento, para que me lo entreguen, y se los pueda poner yo aquí en pantalla, para que ustedes mismos lo vayan viendo, así que vamos a ir entrando, también déjame en los comentarios, que te va apareciendo este inicio de temporada, el cual a mí me está encantando el mapa, ya desde esa parte está muy genial, recuerda también seguirnos en redes sociales, los links en la descripción, principalmente en Discord, para que te enteres de los directos, por si quieres darte una vuelta acá con nosotros, de hecho en esa misma plataforma morada, me puedes buscar como Guasarcade, y ahí pégale un follow, para que estés ahí al tanto, así que aquí ya lo tenemos, buena onda, colorida, está buenísimo el baile, o sea está totalmente genial, y buenísimo, tienen que aceptarlo, dice, enhorabuena gracias, por ver el contenido de Fortnite, en esa bonita plataforma, así que, déjame tus comentarios, pero está 10 de 10, así que nos vemos en la siguiente, cuídense, y hasta la próxima, adiós.